El hombre cuya descripción entregada por las personas que roban cada uno de los puntos de apuestas Cúcuta 75 y quienes indicaban que tenían una mancha o una quemadura en la cara, fue aprendido ayer por las autoridades luego de hurtar en Tacaloa. Si esta persona es capturada, de nuevo capturamos las personas con un porte ilegal en una motocicleta, la cual se transitaban estos sujetos. Esta persona acababa de robar el centro de apuestas del sector de Tacaloa. Donde la patrulla del cuadrante reacciona inmediatamente, se capturan a estas dos personas, se les coge un revólver. Decirle que este es un delito que va de 6 a 12 años y tiene un agravante que va en un medio motorizado, que duplica la pena, que quedan 12 y 24 años. Entonces esperamos que estas personas sean privadas de la libertad, sean llevadas a un centro penitenciario. Con esto se busca judicializar a un mito de inseguridad que venía azotando a los puntos de apuestas Cúcuta 75 en esta ciudad. Por lo que busca que quienes hayan sido víctimas de hurto por parte de este delincuente, se acerquen hasta la estación de policía en Ocaña para que coloquen su denuncio respectivo y poder surtir el proceso de judicialización del delincuente.